Es un honor para mí, como gobernador de la provincia de Salta, acompañar en este día tan importante para el proyecto Sal de Oro. Celebro este hito para la minería salteña en particular y la minería argentina. La puesta en marcha de la construcción de la primera planta comercial de hidróxido de litio representa para la provincia un logro muy significativo en materia de desarrollo, de tecnología, de crecimiento económico y de progreso local. Sabemos que a Salta, al igual que a las provincias hermanas de Catamarca y Jujuy, les corresponde desempeñar un rol importante en el desarrollo de la cadena global del litio, porque cuentan con el potencial natural que se necesita para el desarrollo de las energías verdes y la transformación de la matriz energética que requiere el planeta para un futuro mejor. Trabajando unidos, más unidos que nunca, en pos del desarrollo socioeconómico que asegure, por sobre todas las cosas, fuentes de trabajo genuino, formación de calidad, cadena de proveedores, generación de innovación tecnológica para lograr el progreso de nuestros queridos pueblos. Poco Argentina ha demostrado, desde su llegada a este país y a esta provincia, una voluntad y una conducta responsable para con el Estado y con las comunidades. que hoy nos encontremos reunidos en el Salar del Hombre Muerto para celebrar el progreso de la minería de litio argentino, obedece a una serie de decisiones y acciones que nos permite, en este gran día, honrar con firmeza los lazos entre dos naciones que bregan por el progreso y el bienestar.